Si lo deciste para mostrar hoy es domingo 9 de mayo de 2021, Día de la Madre Fútbolito acá en el parcerio de Oscar Galeo Acá encima Día de la Madre ¿Vieron qué? Parecía usted un coro Por el canal Pecueca ¿Sí? ¿Qué va a arreglar esto? ¿Usted es un traillador más a mano de gringo? ¿Deja que lo va a arreglar? ¿Era que no? Levantó a decir que lo que nos tiene movido así es Monsanto ¿Cuál otro? No, pues todas multinacionales Bayer Todo el mundo echándole la culpa a Duque Que es que a Maduro Y todo el mundo echándole la culpa a los pobres políticos Eso es pobre, marica, lo manda a la gente ¿Usted se da cuenta?